Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el capítulo número 11 de Lago Ninjago La Legopelícula, el videojuego. Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a proseguir con la historia, no sin antes comentaros que estoy grabando este vídeo el miércoles. Seguramente después de este veréis otro más y ya mañana jueves será cuando terminemos la historia si va todo bien. Quería pedirles disculpas porque en los vídeos que habréis visto antes que este que los grabé el martes grabé 10 vídeos seguidos prácticamente y puede que en los últimos estuviera un poquito cansado. Si me habéis notado cansado y no estaba al 100% os pido disculpas pero informaros de que hoy estoy al 150%, he descansado, he comido antes de grabar este vídeo y estoy a tope de power cargado de energía para acabar de grabar el juego hoy y haceros disfrutar al máximo. Así que una vez explicado todo, continuamos. Estamos en el punto de control donde me han dejado. Bueno, de hecho recordaréis que esto ya lo hicimos ayer pero bueno va a ser un minuto, simplemente hay que subirse aquí, sacar los cañones, cargarlos y disparar al dispositivo que tenemos a la izquierda. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, he pensado, como es un momento lo hacemos ahora otra vez y no pasa nada y así pues hacemos un poquito de memoria de lo que vimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Vamos allá. A ver un momento chicos, tenemos que subirnos... ¡Eh! Tenemos que subirnos al cañón porque te cuesta tanto. Pulsa si lo he hecho antes. Vamos a ver. Tenemos que disparar ahí al puente. ¿Son dos o tres disparos por cada columna? ¿Día dos? No, tres. No sabía. Perfecto. Vale. Y ahora... ¡Adiósito malhechores! ¿Cuántas monedas? ¿Hay que darse prisa? ¿Hay que darse prisa? Vamos, vamos. Date prisa. No nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo a pillarlas pero bueno. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Moneditas! ¡Venir con mami! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué justito! ¡Qué justito, qué justito! A ver, ¿dónde hay que ir ahora? No sé por qué la flecha me marca atrás, ¿vale? Pero yo creo que hay que ir hacia adelante. Si no me equivoco hay que ir hacia adelante. Aquí estamos. ¿Veis? Que no sé por qué me marca detrás la flecha. Yo creo que se ha bugueado un poquito esto o algo. ¡Toma ya! ¿Por qué no me dejan...? A ver, a ver, un momentito. Es que me estoy, me estoy liando. Me he cambiado de personaje sin querer. Y digo, ¿por qué no me dejan hacer el otro ataque? Claro, es que no tenía el personaje que yo pensaba. ¡Quiero romperte la guardia! ¡Ahí estamos! Acostado. Mira qué chulo. Campo de fútbol y ponen la portería ahí en el muro. Pues oye, es práctico. Esto ahorra espacio. ¡Eh, una pelota! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a dejar las tonterías, que si no... Bueno, se supone que tenemos que ir hacia la grúa. ¿Y esto por qué es rojo y no es azul? ¡Ah! Amigo mío. ¿Veis? Por eso, claro. Por eso la... Por eso la flechita me marca atrás, quizás, ¿no? ¡Atención! Tendría lógica, tendría lógica. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uf! ¡Qué bueno, tío! ¡Hay que girar el brazo de la grúa! ¡Hay que girar el brazo de la grúa! ¡Pues vamos a girar el brazo de la grúa, oh my gosh! ¡No sé yo si voy a poder girar el brazo de la grúa! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Uf! ¡Esto es nuevo! No, no es nuevo, que ya lo hice. A ver. ¿Repetimos? Vale. Esto lo hicimos una vez al principio del juego, ¿se acordáis? Vale. Ah, ¿tiene que ser Jay por sí o sí o qué? Vale. Pues a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, es que es eléctrico. Claro, tiene que ser él, obviamente. Vale, a ver. Y ahora... ¿Dónde está mi amigo del arco? Venga, sigamos, sigamos, sigamos. No hay tiempo que perder. Eso le voy a decir yo. Bueno, yo voy a decir que no parece muy buena idea, pero es lo mismo prácticamente. Vamos, ya me entendéis. Aviso, chorros de vapor caliente. Este volcán activo es peligroso. Mira, el tío ese. No hay los volcanes activos, Cole. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué no se muere? Vale, 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 vale. Estaba yo. Vale. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Pasar tan cerca de la lava a mí no me parece algo muy fresco, pero bueno. Es lo que hay. Deberíamos evitar la lava. ¿En serio? Pues saltar a la lava. ¡No! He saltado, he tocado el botón, he tocado el botón. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que, claro, tienes que ser muy, muy exacto, ¿eh? Según parece. Hay un dojo ahí extraño. Cole, vamos, Cole Train. Como el del Gears of War. Estoy muy cerca. Ya lo sabía yo que estaba muy cerca. ¡Catapunchipun! Vale, 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 vale. No sé, yo... Cuando haya eso ahí es que podemos bajar y... Claro, podemos ir hasta allí, hasta el dojo. Allí vemos una cosita. Pero todo esto lo haremos en la serie esta de modo libre o guía que haré. A ver si la puedo hacer, por favor. Quiero intentar hacerla. Y si la hago, no sé cuándo la voy a hacer. Yo creo que si acabo de grabar hoy el juego, seguramente a partir del lunes empecemos ya o la guía o la serie de modo libre, ¿vale? Así me dejáis unos días y puedo traerla con buena calidad y al máximo, como siempre. Con el mejor comentario y de la manera mejor explicada posible. A ver, un momento. ¿Qué hace este tío aquí? Vale, no sé por qué han bajado, pero bueno. Vale. Ahora me he liado yo. Vale, vale, muy bien, ¿no? Es que no sé por qué... ¿Puedo ir al saliente? Sí, lo he dicho. No sé por qué me han dejado ahí abajo. Me lía la flechita esa que nos marca todo el rato en una zona que parece que a veces... No me fío, no me fío, no me fío. ¿Vuelve a salir o no? Parece que no. Ahora es cuando sale, punga, justo cuando cruzo, ¿eh? Vale. Quieto, quieto parado. Quieto parado. Ahí estamos. Bueno, ya que estoy pidiendo unas tantas moneditas, que por cierto, hablando de las moneditas, chicos... ¿Está bien visto que un ninja admita que le duelen los brazos? No. Vale, entonces no me duelen. Os puse una encuesta en el primer vídeo, que obviamente hasta hoy no os lo he podido comentar, porque claro, los 10 primeros capítulos los grabé ayer. Y justo antes... Justo antes de comenzar a grabar este vídeo, mirad la estadística y fue brutal la participación que hubo, más de 2.000 personas, ¿vale? Y bueno, me dijisteis la mayoría, el 76%, que eligiera yo, que erais felices con lo que yo eligiera, que fuisteis 1.474 personas las que votasteis eso, increíble. De loco que sí, fuisteis el 17%, 335 personas, y que no cogieran monedas el 6%, que eran 117. Curioso, ¿no? Yo sabía que siempre ganaba el sí, porque es que conozco y siempre gana el sí, o ese tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a... a coger algunas moneditas. Tampoco me voy a esmerar mucho, ¿vale? Pero, claro, porque después tenemos que hacer el modo libre, como os he comentado. A ver, mi buen amigo eléctrico. Chispitas, vamos a llamarlo Chispitas, para acordarme. Me cuesta mucho acordarme de los nombres, lo sabéis. ¿No habrá algo oculto por aquí? No. Qué raro. Vale. Esto es... No sé lo que es, pero bueno. Ah, todo tiene sentido, amigo mío. Claro, hombre. Una plataformita de estas para... ¡Wiii! Escucho yo mucho movimiento por ahí. Es hora de pasar desapercibidos. Me huele a mí que va a haber un combate importante, ¿eh? Ya lo veréis. Ojo, que nos vamos a... A camuflar. Qué grandes. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Tío, hemos hecho todo lo que nos dijisteis el maestro Boo y tú. Al estilo ninja. Olo. Como tiene que ser, hombre. Larguémonos en busca del arma definitiva, definitiva. Qué mona. Parece la Sherry. Pesar que todos esos generales que hay ahí son los que ha destituido Garmanón, ¿vale? Que los echó, los tiró por ahí al volcán o los echó de su vida. Ojo. Por fin. Ojo. ¿Lanza tartas? ¿En serio? Huir del volcán. Capítulo 11. Uy, idea de la ciudad perdida. Esto parece una discoteca. Esto parece la peli de Mad Max. El camión aquel que va con el guitarrista. Qué momentazo, madre mía. Qué peliculón, ¿eh? Mad Max, la nueva. Las antiguas son muy buenas, pero la nueva me gustó mucho, 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 mucho. ¡Hola! Hay giro y luego salto hacia atrás, bajada hacia adelante y vuelta a empezar. Salto hacia atrás, salto hacia adelante y vuelta a empezar. ¡Vuelta a empezar! Vamos, cómo mola, tío, Garbadón. Ups, que me equivoco. Claro, es que hay aquí tanto movimiento, tantos colorines, que esto es muy psicodélico y uno se lía. Estructuras del eco del señor de la guerra. Interesante. Se supone que son estas. Son como las del señor de los anillos, ¿no? A ver, un momento. Ey, ey, ey. Es que claro, si no deja de dispararme el hombre este... ¡Ah, vale, vale! Siempre me confundo, macho. Atención. Pensaba que era con otro botón. Sinceramente. ¡Cuidado! ¡El volcán ha entrado en ilusión otra vez! ¡Que no os den las rocas! ¡Oh, vale! ¡Oops! Perdón, perdón, perdón. Quería... ¡No, no, no! Os habéis fijado en el detalle, ¿eh? Que cuando vean aquelas rocas se iluminan al suelo y se quedan rojos muy bien eso, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Uh, qué justo, chavalote! Habrá que aguantar un ratito, supongo, ¿no? Vale, parece que ya está. ¡Vámonos! ¡Muévete, muévete, muévete! Vale. Shinjitsu verde. Vale. Vale. Es importante... Fijaros en estas cosas porque yo el otro día no me fijaba y, claro, a veces me despistaba. ¡Vamos a ver! Hay que ahuyentar a ese grupo. A ver si puedes hacer algo con esos ladrillos, el Eloy. ¡Crea algo, Eloy! Eh... A ver, un momento. No sé si se pone que lo he hecho ya. A ver. Ahora sí, ¿no? Es lo mismo que he hecho antes, pero bueno. Está poseído, Dios mío. ¡Tío! ¡Has construido la mesa de mis sueños! ¡Uh! Es una mesa de pinchar. Vale, 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 vale. Aportaos, chicos. Voy a poner... ¡Una buena balada! Ah, sí. Para que luego digan que no doy golpe. Vale. Este mismo, ¿no? Toma. Esto es potencia y lo demás son tonterías. Madre mía, chavalote. ¡Hasta luego! Hasta luego, mejor dicho. ¡Meca cangrejo! ¡La venganza del meca cangrejo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el meca cangrejo! ¡Es la venganza! ¡Su venganza será terrible! ¿Cómo se supone que elimino yo a esto? ¡Meca cangrejo! Creo que lo lancé desde mi volcán. Creo que él también lo entiende. ¡Vamos! ¡Remata, remata, remata, remata! ¡Muy! ¡Muévete de ahí! ¡Pero moveros de ahí, chicos! ¡No os quedéis ahí! ¡No sé por qué se quedan justo! ¡Vamos! ¡Genial, chicos! ¡Genial, genial, 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 genial! La pregunta del millón es... ¡Saltar! ¡Cuidado! ¡Saltar! ¡Dobre salto, doble salto, doble salto, doble salto! ¡Es la clave! ¡Es la clave, el doble salto! A ver, ¿dónde está, dónde está mi querido amigo azulito? Sí, sí, lo acabo de ver, 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 te lo digo otra vez, lo acabo de ver. Pero había que esperar ahora para hacerlo. Bueno, esperad, 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 vamos a movernos. ¿Cómo pillan, eh? Por su propio jefe, bueno, su propio jefe no, por el... su propio compañero, entre comillas. ¡Guau! ¡Guay! ¡No, tío, qué mal, tío! ¿Cómo puede ser eso? He caído, no es justo, estaba en el aire, no puedo planear en el aire, no soy un avión. Venga, otra más, otra más, otra más, otra más, vamos, 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 rápido que no hay tiempo. Vale, le queda el golpe de gracia, amigos míos. Por cierto, los otros que están ahí en los lados, ¿qué? Los grandes, me refiero. Estoy pasando de ellos bastante. Venga, venga, vamos. El imán de piezas no se nota mucho, eh, no tiene mucha potencia, macho. ¡Uh, qué justo! ¡Vamos! Oye, está siendo un buen capítulo este, ahora que lo pienso, eh, no me tenéis creer, no, eh. Ah, claro, que tiene eso agrietado, es que no, 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 no había fijado, es que no parecía la grieta realmente, pero bueno. Vale, eh, eh, guadito. A ver, Garmon, Garmadón, perdón. Ligimon, Garulamón, como te llames. Garmadón, Garmadón, eh. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Muévete, muévete, muévete, corre! ¡Qué gusto, chaval! Vale, ya está, completado, chicos. ¿Y ahora qué? Hay más, pero si ya está, se ha acabado el contador, ¿no? ¿Se había buggeado eso o qué? Vale, 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 vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde está Floyd, 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 Floyd? ¿Dónde está, Floyd? ¿Qué no te veía, amigo? A ver si funciona, que antes a la primera no ha funcionado. Yo diría que sí, ¿no? ¿Eso es un helicóptero? Parece un helicóptero, sí. O un prototipo de helicóptero, mejor dicho. ¡Has ganado una ficha de Ningenio! Gracias, muy amable. Bueno, pillamos esta para tener todas las dos primeras filas completas. Y ahora... ¡Salgamos! ¡Despegando! ¡Vámonos! ¡Arreando que es que Nundio, venga! ¡Qué justito, eh! Bueno. Tenemos una nueva zona de estas completada. Y ya, vamos, la sexta. Nos quedan dos, creo, ¿vale? Si no me equivoco son ocho, no estoy seguro, ¿eh? Pero de verlo así los logros, creo que son ocho. Y bueno, zona completada. Juego libre desbloqueado. Claro, es que más que niveles son zonas, ¿eh? Muchas veces. Yo los llamo niveles, pero es que realmente son zonas. Por eso hay tantas barritas para el 100%, ¿vale? Básicamente, porque claro... Bueno, ya intentaremos conseguirlas todas en su momento. Así que, tranquilos. Bueno, a ver si podemos continuar. Ladrillito dorado. A ver si puedo pasar esto un poco rápido. Pulso el botará, pero no. ¡Lorgard Madon! ¡Selva! ¡Desbloqueada! Muy chulo, ¿eh? Poco mutante ahí con los cuatro brazos, pero bueno, mola. Se lo perdonamos. Nuevas piezas de personajes desbloqueadas. Esto os haré un especial enseñándoos cómo se crean los personajes y las muchas opciones que hay. Puede que haga dos. Uno antes y uno después. Uno con las opciones que tengo ahora y otro con todas las opciones desbloqueadas. Nivel de ninja auténtico, 8 de 20 ponía. No está mal. Continuamos la historia. Nuevo objetivo. Voy a hacer la montaña insuperable. Pues si es insuperable, estamos apañados. ¿Qué es esto? Necesito bailar. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de locura? Bueno, ya lo descubriremos. Vamos a ver si esto es aquí para el siguiente nivel. Vamos allá. Sí, es ahí. Correcto, chicos. Vamos allá. Bueno, tras el tiempo de carga, ya estamos aquí de nuevo. No seas cruel, hombre. Floyd, eres malo, tío. Lloyd, perdón, Floyd. Qué bonito, ¿no? Padre e hijo, hay codo con codo. ¿Cómo mola? Me tengo que ver la peli. Todavía no me la he visto. Es que acaba de salir, chicos. Oh. ¿Se la ha hecho popón encima o qué? Lo pello, lo pello. Lo estás haciendo muy bien. Estás yendo como una cabra. Oh, Dios mío. ¿Qué ha hecho ahí una cabra? Ay, 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 ay. No. Saltar. Perdón por el grito, chicos. Lo vivo. Lo vivo desde dentro. ¿No falta alguien? Capítulo 12. La montaña insuperable. Pues es insuperable. Tenemos fastidiado, amigos. Oh, esto puede ser muy épico, chicos. Nevando. Como mola. El arma definitiva, definitiva. Está ahí dentro. En marcha. Sí, chicos. Nos pondremos en marcha. Pero tendrá que ser en el siguiente episodio. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, si no ha sacado el tiempo, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Si así ha sido, espero que apoyéis dejando vuestro me gusta, vuestro like, vuestra manita arriba, compartiendo el vídeo con amigos en redes sociales. Es tan fácil como copiar el enlace del vídeo y pegarlo en vuestro Twitter, en vuestro Facebook y me ayudáis muchísimo. Preguntas, dudas, sugerencias. Os invito a que dejéis vuestro mensaje y si todo va bien, hoy tendréis un último vídeo dentro de un ratito. No sé si 30 minutos o 60 minutos. Así que estar muy atentos al canal para ver lo que ocurre en el siguiente vídeo que promete ser una auténtica locura. No os lo perdáis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!